3, 2, 1, grabando ¿Así o? Si Ok, ok Otra vez, otra vez Ya 1, grabando 3, 2, 1, estamos grabando 3, 2, 1, grabando Dale 1, catch No importa lo que suceda No es el ánimo para creer No importa lo que suceda No es el día de hoy 3, 2, 1, grabando 3, 2, 1, grabando 3, 2, 1, grabando 3, 2, 1, grabando Ok, acción 2, 1, grabando 3, 2, 1, grabando No pienses nada, solo escucha fuerza en tu corazón Chala, échala, no importa lo que suceda, solo tenés el día de hoy No pienses nada, solo tenés el día de hoy No pienses nada, solo tenés el día de hoy No pienses nada, solo tenés el día de hoy No pienses nada, solo tenés el día de hoy Vamos, 3, 2, 1, acción 1, acción 1, acción 1, acción 1, 2, 1, acción 1, 2, 1, acción 1, 2, acción 1, 2, 1, acción 1, 2, 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 acción